John Stamos es reconocido principalmente por su papel en la famosa comedia 3x3, también conocida por su nombre original Full House. Pero detrás de este apuesto actor, hay una historia llena de unidad familiar, romance e incluso momentos traumáticos que salieron a la luz después de décadas enterrados. Si quieres conocer todo sobre la vida de uno de los rompecorazones estadounidenses más populares de los años 80 y 90, no te puedes perder este video. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de John Phillips Stamos John Phillips Stamos nació el 19 de agosto de 1963 en la ciudad de Cyprus, en el estado de California, en los Estados Unidos. Es hijo de William Stamos, conocido por familiares y amigos como Bill, dueño de cuatro o cinco restaurantes de comida rápida, y Loretta Phillips, una mujer de origen irlandés. Su familia paterna era proveniente de Grecia, y su apellido original era Stamatopoulos, pero Bill lo modificó para ser más accesible a la lengua inglesa. Además de John, el matrimonio Stamos tuvo dos hijas, Alana y Janine. Durante su infancia, John armó una lista de tareas pendientes, entre las cuales aspiraba a estar en una comedia televisiva, tocar con los Beach Boys y recibir tratamiento VIP en Disneyland para poder saltarse las largas filas. A insistencia de su padre, John trabajó para los restaurantes de comida rápida de la familia. Pasó su adolescencia cocinando hamburguesas para los restaurantes con sede en el condado de Orange. Más adelante, aseguraría que la disciplina que su padre le inculcó durante esta época lo ayudaría con su carrera actoral. Al mismo tiempo, se dedicaba a tocar la percusión, específicamente batería, en la banda escolar de la secundaria John F. Kennedy, a la cual asistió hoy donde se graduó en 1980. Según el propio John, durante su juventud era lo que se describiría como un ñoño. Le gustaba la magia y era muy inocente. Mientras sus compañeros de clase salían a beber los viernes y sábados por la noche, John prefería ir a Disneyland, ya que vivía a tan solo 20 minutos del parque de atracciones. Además de ser fan de los parques, también coleccionaba objetos de la marca, como boletos originales de 1955, cuando el parque abrió sus puertas por primera vez o piezas completas de algunos de los juegos. A los 13 años, en 1976, asistió a su primer concierto de los Beach Boys, una banda de la cual era un gran fan y con quien, años más tarde, se iría de gira cumpliendo así uno de sus más grandes sueños. Dos años después, comenzó a dedicarse completamente a su verdadera pasión, la música y la actuación. Sus padres apoyaron las aspiraciones artísticas de John desde el inicio y, aunque el joven tenía la intención de inscribirse en la Universidad de Cyprus en 1981, Bill acordó con su hijo que podía saltarse su primer semestre para probar suerte como actor profesional. Su carrera como actor comenzó en enero de 1982, con 18 años y tan solo un par de semanas después de hacer el acuerdo con su padre. Fue elegido para el papel de Blackie Parrish en la telenovela de ABC Hospital General, una serie que narra la vida de diferentes habitantes de Nueva York y se centra principalmente en hechos que ocurren en el hospital de la ciudad. Hospital General se estrenó en 1963 y sigue en transmisión a la fecha de este video, registrado en el libro Guinness World Records como la telenovela estadounidense más antigua en producción. Aunque el personaje de John estaba pensado originalmente para un arco de solo cinco episodios, la popularidad y el atractivo del actor transformaron a Blackie en el nuevo pilar del programa y el joven actor pronto descubrió que se había convertido en un rompecorazones de Hollywood. Curiosamente, en esa época, John seguía equilibrando su nueva vida como actor durante la semana con su trabajo como cocinero en el restaurante de su padre los domingos. Pronto, fans de la serie comenzaron a visitar el restaurante en búsqueda de fotografías y autógrafos de John. Eventualmente, el éxito de Hospital General y la popularidad del joven actor fue tal que John finalmente dejó su trabajo en la cocina. John hizo el papel de Blackie Parrish durante dos años y le ganó una nominación en los premios Emmy de 1984. Ese mismo año, el actor le dijo adiós al equipo de Hospital General y tomó el papel principal en una nueva comedia de CBS llamada Sueños, en la que interpretó a un aspirante a músico en una banda del mismo nombre. Esta serie lamentablemente no tuvo mucho éxito y luego de dos meses al aire, fue cancelada. Dos años después, fue elegido junto a Jack Kluckman para protagonizar la comedia Tú Otra Vez, que duró solo una temporada. En 1986, John protagonizó Nunca es pronto para morir, una película de acción y espías. Fue su primer rol fuera de una serie televisiva y actuó junto al bajista de la banda Kiss, Gene Simmons. Aunque había grandes expectativas, la película fue un fracaso crítico y comercial. Por esas fechas, ABC había comenzado a buscar actores para un nuevo programa familiar llamado Full House o 3x3 en español. La serie se centraba en un padre soltero, sus tres hijas pequeñas, su mejor amigo y comediante Joey y su cuñado Jesse. John probó ser el actor perfecto para encarnar al tío Jesse, el apuesto chico malo amante de Elvis que andaba en motocicleta. Inicialmente, el nombre del personaje era Adam, pero el actor cambió el nombre y además pidió que su apellido fuera Caxopolis para homenajear su herencia griega. Cuando la serie llegó a su segunda temporada en octubre de 1988, se había convertido en un éxito innegable y John Stamos era un nombre reconocido en la industria. Durante unos 7 meses, en 1990, el joven actor salió con la cantante Paula Abdul, quien se encontraba en la cima de su carrera. La relación se hizo pública cuando la pareja asistió a los premios Grammy de ese año y aunque la relación no fue duradera, John asegura recordar esos meses con mucho cariño. En 1994, el actor tuvo otra oportunidad para el amor cuando conoció a la supermodelo y actriz Rebecca Romink entre bastidores en un desfile de Victoria's Secret donde ella estaba modelando. Pronto comenzaron a salir, siendo consideradas una de las parejas más atractivas del momento. Su primera cita fue en Disney, el aparente lugar predilecto del actor para sus aventuras románticas. John participó en 3x3 junto a sus coestrellas Bob Sayed, David Coulier, Laurie Loughlin, Jodie Sweden, Mary-Kate y Ashley Olsen, Andrea Barber y Candace Cameron-Bure durante 7 años. Curiosamente, unos años después, John admitiría que él y Laurie Loughlin habían salido brevemente durante los años 80 cuando tenían entre 18 y 19 años. En ese momento, ninguno de los dos imaginaba que el futuro los haría actuar como marido y mujer. En 1995, después de ocho temporadas, 3x3 llegó a su fin, aunque el elenco mantuvo una relación cercana incluso después de tomar caminos distintos. Sin duda, su papel en 3x3 fue el más grande e icónico de todos sus trabajos. Con el éxito y las ganancias que había conseguido durante esos años, lo más probable es que el actor de entonces 32 años pudiera tener una vida acomodada sin necesidad de trabajar. Pero John estaba aún en la cima de la vida y tenía mucho que ofrecer. Paralelamente a su carrera como actor, había estado participando en diferentes proyectos musicales. En 1994, participó en un álbum lanzado de manera independiente titulado Shades of Blue, junto con Lanny Cordola, Gary Griffin, Sandro Stephens, Tony Guerrero y David Dinos. Ese mismo año, participó en la comedia musical de Broadway, Cómo triunfar en los negocios sin intentarlo. También interpretó el papel de MC en el musical Cabaret. En la Navidad de 1997, luego de haber salido por tres años, John y Rebecca se comprometieron. Según el actor, fue un momento espontáneo y ni siquiera tenía un anillo preparado. La boda se celebró el 19 de septiembre de 1998 en el Hotel Beverly Hills, con unos 500 invitados. Lamentablemente, ese mismo año, el padre de John falleció. Además de actor de televisión, John apareció en varios comerciales de diversas marcas. En 2001, volvió a la pantalla chica para protagonizar la serie Ladrones. El programa no fue particularmente exitoso y luego de varios episodios fue cancelado definitivamente. Un par de años después, el actor participó como estrella invitada en un episodio de la popular comedia Friends. Hizo el papel de un hombre que iba a cenar al apartamento de Chandler y Monica, sin saber que en realidad estaba siendo entrevistado para ser un posible donante de esperma para la pareja. Un dato curioso es que John y Matthew Perry, el actor que participaba en Friends, comparten la misma fecha de cumpleaños, aunque Matthew era seis años menor. Lamentablemente, en abril de 2004, John y Rebecca anunciaron su separación luego de siete años de casados. El público especuló que la separación se debía al hecho de que el actor quería tener hijos y la modelo no. Más adelante, el actor aseguraría que simplemente habían crecido en direcciones distintas y aunque inicialmente tenía mucho resentimiento hacia su ex mujer, luego de hacer un gran trabajo interior, logró admitir su parte de la culpa en la separación. El divorcio finalizó en marzo de 2005. Ese mismo año, John protagonizó la comedia romántica de ABC, Jake en Progreso, y también hizo una aparición especial en ER, el duradero drama hospitalario de NBC. La respuesta a su cameo fue enorme, e inyectó vida y ratings a la serie. Cuando los ejecutivos cancelaron Jake en Progreso en 2006, John pudo unirse a la decimotercera temporada de ER como personaje principal, el veterano militar y Dr. Tony Gates. Ese mismo año, interpretó la canción de Billy Joel Lullaby de Goodnight My Angel en el álbum benéfica Unexpected Dreams, Sun from the Stars, Sueños Inesperados, Canciones de las Estrellas. Durante los siguientes años, John tuvo roles de diversos niveles de protagonismo en distintas series y películas hechas para televisión. En 2006, Baze participó en la película de A&E, La guerra de las bodas, en la cual interpretó a un organizador de bodas homosexual y aseguró que este papel reflejaba su apoyo al matrimonio igualitario. Después de divorciarse de su esposa, John comenzó a salir con la modelo e instructora de pilates, Leah Marsh, en 2007. Los dos mantuvieron siempre un bajo perfil y apenas asistieron a eventos juntos, por lo que no se sabe mucho sobre su relación. En 2010, se anunció que el actor se había mudado con su novia. Sin embargo, su convivencia duró poco, ya que la pareja se separó en diciembre de ese mismo año. Durante ese tiempo, John también mantuvo su carrera como actor de Broadway activa, participando en la producción de Bye Bye Birdie de 2009. Su papel en este espectáculo le ganó el premio Golden Icon al mejor actor en un musical. En noviembre de ese mismo año, el actor de entonces 46 años obtuvo su estrella en el camino de la fama en Hollywood. Además, había estado alternando todos sus proyectos como actor con su participación como parte de los Beach Boys, con quienes tocaba ocasionalmente desde 1985. En 2000, ABC había sacado una miniserie titulada Beach Boys, una familia americana. St. Amos Productions, la casa productora de John, apoyó el programa, el cual obtuvo una nominación al Emmy. Sin embargo, la serie fue criticada por su falta de exactitud en varios de los hechos mostrados en pantalla. En medio de la crisis por la pandemia causada por el COVID, John sacó un single con Mike Love, uno de los fundadores de la banda. A la fecha de este video, la presentación más reciente de John con los Beach Boys fue en marzo de 2022. En 2010, se anunció que John participaría en la segunda temporada del popular programa de comedia musical Glee, encarnando el papel de Carl Howell, un nuevo interés romántico para Emma Pillsbury, la consejera de la escuela secundaria donde se desarrolla la serie. John también hizo un cameo en la comedia Dos hombres y medio, interpretándose a sí mismo como un viejo amigo de Charlie Harper. Curiosamente, unos años antes, John había salido brevemente con Dennis Richards, mientras la mujer estaba en medio de un divorcio de alto perfil con Charlie Sheen, protagonista de Dos hombres y medio. Aunque la vida laboral del actor iba muy bien, su vida personal recibió un golpe muy fuerte cuando su madre falleció en septiembre de 2014. Este hecho hizo que John comenzara a consumir alcohol desmedidamente. En ocasiones anteriores, el actor siempre había sido capaz de controlar su deseo de beber, particularmente a la hora de hacer un trabajo. Sin embargo, cada vez que bebía, se le hacía más difícil dejarlo, y en junio de 2015, fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol. Un mes después, ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación en el que estuvo durante 30 días. También admitió en una revista con la revista People, que también consumía antidepresivos para poder dormir, pero estas pastillas afectaban su capacidad para trabajar. Luego de su tratamiento de rehabilitación, el actor dejó definitivamente el alcohol y las drogas, incluso las recetadas por los doctores. En la misma entrevista, hizo la impactante revelación de que, durante su juventud, había embarazado a una mujer, pero ella había decidido interrumpir el embarazo, ya que ninguno estaba listo para tener un hijo en ese momento. Luego de sincerarse con sus fans y hablar de sus problemas más íntimos, John volvió con todo al mundo de la actuación. En 2015, Netflix anunció que realizaría un reboot de 3x3, la famosa comedia que disparó a John hacia el estrellato hacía más de dos décadas antes. La serie, llamada 3x3, el regreso, fue una secuela directa con un total de 13 episodios y reunió casi a todos los actores que habían participado en el programa original. Ese mismo año, John protagonizó la comedia de Fox, Grandfathered, junto a Josh Peck. Sin embargo, la serie fue cancelada luego de tan solo una temporada. John continuó con un destacado papel en la segunda temporada de Scream Queens, la comedia negra de Fox, junto a reconocidas actrices como Emma Roberts, Leah Michelle, Abigail Breslin, Jamie Lee Curtis y Kiki Palmer. Su siguiente papel fue en un thriller psicológico. John interpretó a un terapeuta en las temporadas 1 y 2 del popular programa de Netflix, Tú, protagonizado por Penn Batchley. Con respecto a su vida personal, en 2016, el actor de entonces 54 años comenzó a salir con la actriz y modelo, Kaitlyn McHugh, quien es 23 años menor que él. Se conocieron en el set de La Ley y el Orden, SVU, cuando Kaitlyn estaba comprometida con otra persona. Después del divorcio de la joven, la pareja comenzó a salir y se mudaron juntos seis meses después. Tras un año de noviazgo, en octubre de 2017, la pareja anunció su compromiso. John le había pedido matrimonio en Disney, un lugar que sin duda tiene mucha importancia para el actor. En diciembre de ese mismo año, anunciaron que esperaban a su primer hijo. La boda se celebró el 3 de febrero de 2018, y el 10 de abril de ese año, nació William Stamos, nombrado en honor al padre de John. Volviendo a la comedia familiar en 2021, John se asoció con Disney para dos temporadas de la serie Big Shot, entrenador de élite de Disney+. Interpretó a Marvin Korn, un apasionado entrenador de baloncesto universitario que pierde su trabajo y comienza a entrenar a un equipo de élite en una escuela privada para niñas. Durante todas estas décadas, el actor mantuvo su pasión por Disney y su colección de objetos fue creciendo. Surgió el rumor de que tenía un pase de por vida para los parques, pero el mismo John lo desmintió. Sin embargo, admitió que visitaba con frecuencia y que cuando va, recibe el tratamiento VIP. Sin duda, logró cumplir su sueño de la infancia. En enero de 2022, El Mundo recibió la trágica noticia de la muerte de Bob Seyed, el protagonista de 3x3. Según la información proporcionada por los medios, el actor de 65 años falleció de debido a un traumatismo encefalocraneal por un golpe en la nuca. Aunque casi todo el elenco de la serie era muy unido, Bob y John tenían una relación particularmente cercana. La muerte de su amigo y colega lo afectó tremendamente y, en futuras entrevistas, admitiría que la relación entre el elenco dejó de ser igual luego de ese trágico día. Según John, Bob era el pegamento que los unía a todos, incluso cuando muchos de los actores no compartían ideologías políticas o maneras de ver el mundo. Tras una larga y exitosa carrera como actor, John comenzó a trabajar en su autobiografía. El libro, titulado Si me hubieras dicho, fue publicado el 24 de octubre de 2023. El libro incluye, entre otras cosas, historias sobre su infancia, su ajetreada vida laboral y sus múltiples parejas románticas. Una de las historias más escandalosas fue la de su breve relación con la actriz y modelo Terry Copley, con quien salió entre finales de los años 80 y principios de los 90, y a quien encontró en la cama con otro hombre. Luego se supo que ese hombre era el actor Tony Danza, y aunque John recuerda el hecho como una infidelidad, Terry ha mantenido que en ese momento ya estaban separados. Pero sin duda la revelación más impactante hecha en el libro fue la admisión de que John, de entonces 60 años, era un sobreviviente de abuso sexual infantil. Según el actor, durante su infancia una niñera había tenido comportamientos inapropiados hacia él. Sin embargo, en el momento no lo procesó como algo incorrecto, excusó las acciones de la joven sin decirle nada a nadie y durante las siguientes décadas pareció haberlo olvidado. Fue a través de su trabajo con diferentes caridades para niños, entre ellas Child Help, una organización que ayuda a víctimas de abuso infantil a través de educación, tratamiento y programas de prevención, que el actor comenzó a recordar lo sucedido y comprendió que había sido víctima de abuso. Luego, con el nacimiento de su hijo, pudo ver su propia experiencia con otros ojos. El hombre admitió que, aunque inicialmente no lo había considerado como algo traumático, la idea de que le pasara lo mismo a su hijo cambió su perspectiva. Inicialmente, John quería que su biografía fuese una historia de héroes, pero pronto se dio cuenta de que era una historia de humanos llena de momentos difíciles, errores y alegrías. A la fecha de este video, John continúa su trabajo con Child Help en búsqueda de un futuro más seguro para todos los niños y niñas del mundo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.